El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas y el titular nacional de la Sedatu Rosario Robles Berlanga encabezaron el inicio de los trabajos para la construcción de la Ciudad de las Mujeres, la quinta que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto edifica en el país como un modelo integral de empoderamiento para las mexicanas y en la cual se invierten 100 millones de pesos, mismas que estaría lista antes de que concluya la actual gestión federal. La funcionaria federal y el mandatario estatal supervisaron también los programas pilotos de vivienda incluyente y del sector judicial cuyos beneficiarios recibieron subsidios de los gobiernos federales y estatal de más del 70 por ciento.